¡Veo! 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 ¡Hola, Sosa! ¿Qué haces? Estoy preparándome para el concurso de talentos de la escuela ¿Y cuál es tu talento? Voy a hacer malabares con huevos como los del circo Y se va a llamar Isaac y los huevos voladores ¿Quieres ver? ¡Sí, claro, Isaac! Mejor que se llame Isaac y los huevos estrellados ¿Y ahora qué haré? Quiero ganar ese concurso Sería bueno que los huevos no explotaran Pero que rebotaran como pelotas saltarinas ¡Eres un genio! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Vamos a hacer un ganatorio! ¡Eso debe ser un super experimento! ¡Game использовать! ¡Suscríbete! ¡Hola! Yo soy Isaac. Y yo soy Newton. Y somos... ¡Expatos en Ciencias! Ahora vamos a hacer un huevo saltarín para que Isaac gane su concurso de talentos. ¿Están listos? ¡Empecemos! Estos son los materiales que vamos a utilizar. Vinagre. Un vaso. Con que sea transparente les basta. Y un huevo y dos días. ¿Dos días? ¡Uf! Ya que tenemos todos los materiales, hagamos el huevo saltarín. ¡Sí! Lo primero que deben hacer es abrir el frasco y con cuidado meter el huevo dentro del frasco. Pongan el vinagre en el frasco. ¡Hasta que cubra el huevo! Y hagan lo que hagan. No se tomen el vinagre. Después de que pongan el vinagre, cierren el frasco. Y esperen por dos días. Se necesitan dos días para que el vinagre disuelva la cáscara del huevo. Y penetrar la membrana que lo cubre haciéndolo más elástico. Lo que pasa es que la cáscara del huevo tiene calcio. ¡Como mis dientes! Lo que pasa es que el vinagre tiene un ácido que reacciona con el calcio de la cáscara del huevo, produciendo dióxido de carbono. Sí, el dióxido de carbono son las burbujitas que se desprenden del huevo. Y por eso se hace blandita la cáscara. Pero se demora. Sí que se demora. Estos dos días han pasado ocho flasco. Sí, y el huevo debe estar listo. Sí, pero se ve un poco raro. Para sacar el huevo del flasco, pónganse guantes. ¡Sí! ¿Están listos para botear el huevo? ¡Hagámoslo! ¡Es Matilde! Matilde. Hola niños, ¿cómo están? Hola niña. Hola Matilde. Cuéntenme chicos, ¿qué están haciendo? Isaac entró a un concurso de talentos. Va a ser malabares, pero los huevos se rompen muy rápido. Así que hicimos el experimento del huevo saltarín. Usamos vinagre. ¡Y ya está listo! Mira, ¿no crees que está muy grande? Sí. Sí Isaac, eso es por la osmosis. La osmosis es el paso de moléculas de agua a través de una membrana semipermeable. Por eso el huevo creció, ya que el agua del vinagre pasó por la membrana permeable y ahora está dentro del huevo. Tú lo sabes todo, Matilde. No Isaac, no lo sé todo. Pero bueno chicos, ¿van a hacer la prueba con el huevo? Entonces me despido chicos, tengo una investigación que terminar. Te deseo mucha suerte en tu concurso, ¿bueno? Estas son una de las cosas que no puede explicar la ciencia. ¡Ay, ya volví! ¿Escuchaste eso? ¡Es hora de mi científico favorito! Por mucho tiempo, dos ramas importantes para la vida fueron por diferentes caminos. Estas eran la ciencia y el arte. Los científicos y los artistas se veían con desconfianza y creían que no tenían nada en común. Hasta que un día, un hombre revolucionario llegó para unir estas dos ramas. Su nombre es Pablo Rojas, un científico ecuatoriano que además es fotógrafo. La comunidad artística y científica lo vieron con curiosidad. Un científico que además es artista. ¡Wow! Pablo les demostró que la ciencia y el arte podían hacer cosas grandes si se unían. Pablo creó una combinación de fotografía y microbiología. Con dada foto, la gente podía ver cómo las bacterias afectaban al organismo. Y ahora la ciencia y el arte van a la mano para ayudar a la humanidad. Es por esta gran contribución que Pablo es uno de nuestros científicos favoritos. ¡Qué divertido fue aprender sobre Pablo Rojas! ¡Sí! ¡Y ahora es el momento de tu prueba final! ¡Sí! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Lo hicimos! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Has sido un éxito! ¡Sí! ¡Y ahora estás listo para hacer tu show! ¡Listísimo! ¡Ahora sí! Creo que mejor debemos hacer un experimento para que puedas hacer malabares. Creo que voy a entrar a un concurso de ciencias porque soy experto en la ciencia. Bueno, ¡vemos lo que tenemos la próxima semana! ¡Sí! ¡Nada más y nada menos que 12 clases de arcoiris! ¡Luzas fuera! ¡Mira cómo se ven los colores! Están todos los colores del arcoiris. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. ¡Nos vemos al próximo programa con un divertido capítulo! ¡Jueguen con sus huevitos! ¡Oh! ¡Leo y Gumi! ¡El parque! ¡Suscríbete al canal! ¡Sube y baja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Columpio! ¡Casita! ¡Parque! ¡Sube y baja! ¡Tobogán! ¡Columpio! ¡Casita! ¡Parque! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy Amaru. Y yo soy Luisa. Nosotros vivimos en la comunidad Zuleta, en la provincia de Imbabura. Hoy vamos a aprender algunas palabras sobre la familia. ¡Mamá! 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 ¡Es muy fácil! ¡Mamá! 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 le dice a su hermana Pani Hermana Pani Y una hermana le dice a su hermano Turi Hermano Turi Eso es todo por hoy Tenemos que despedirnos Adiós Mucha cama Quiero, quiero el quichua aprender Y muchos amigos tener Quiero, quiero el quichua aprender Y muchos amigos tener Como se dice el niño Guagua Quiero, quiero el quichua aprender Y muchos amigos tener Guagua quichua Hoy presentamos Mi casa Buenos días Ayipunya Yo soy Sumacay Y yo soy Juan Nosotros pertenecemos A la comunidad Cayambi Que habita en las provincias Ten babura Napo Y pichincha Hoy vamos a nombrar Algunas cosas de la casa Casa Guasi ¿Qué tal si lo dices con nosotros? Casa Guasi Ya voy a buscarte Sumacay Puerta Puerta Pungu Puerta 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 ¡Zumacay! ¡Zumacay! Silla de harina. Silla de harina. ¡Es mi papito! ¡Ventana! ¡Tucu! ¡Anímate a decirlo tú también! ¡Ventana! ¡Tucu! ¡Eso es todo por hoy! ¡Nos vemos pronto para seguir aprendiendo Kichwa! ¡Adiós! ¡Cayacama! ¡Adiós!